Te llevo en el corazón Dentro en las entrañas Eres mi razón de ser ¡Ay, mi gran canaria! Tu formas parte del total Te sientes de la alta En ti me quiero quedar ¡Ay, mi gran canaria! Y sin conciencia está aquí Mis ojos se empañan Cuando me acuerdo de ti ¡Ay, mi gran canaria! Tu me roja un corazón Con el fuego de la lava Y el Atlántico Te llevo en el corazón Te amo con el alma Vivir en ti es mi razón ¡Ay, mi gran canaria! Tu formas parte del total Te sientes de la alta En ti me quiero quedar ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! Y sin conciencia está aquí Mis ojos se empañan Cuando me acuerdo de ti ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! Sombras del duro Friscales los de Tejeda Cadenas de mis montañas Montañas las de mi tierra Montañas las de mi tierra Besos de mujer canaria, besos tierno y besos en paz Pino caliente de abajo, el copio moreno oliendo, que más puedo desear El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi amor en el telar El agua por el barranco, y mi gran canaria Si a tu sombra yo he nacido, quiero vivir a tu sombra y a tu sombra quiero amar. El alma es de mi tierra, fuego y lava junto al mar. El alma eres de mi tierra, fuego y lava. El alma es de mi tierra, fuego y lava. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas. El alma eres de mi tierra, eres mi razón de ser, ay mi gran canaria. El alma es parte del total, te sientes de la alta. En ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y si tu ausencia hasta a mí, mis ojos se empañan. Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. Una roca, un corazón, con el fuego de la lava. Y el Atlántico pone canción. Cuánto va a besar tu playa. Mar, sangre y roca, pasión, mi querida gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. Almas parte del total, te sientes de la alta. Y si tu ausencia hasta a mí, mis ojos se empañan. Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. Almas parte del total, te sientes de la alta. Hay mi gran canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!